Ella sabe que es muy bonita, que nada le falta Que todo lo chico la mira, porque es que no Usa la vida y con la colmita, no me la es tu fan Y cuando la vida se nota, me se va a soñar Ella es, ella es, mi amor Ella es, ella es, ella es, ella es todo el rey Todo lo que yo necesito, me va a ser feliz Todo lo que yo necesito, me va a ser feliz Gracias por ver el video 2 y 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. A mí como una modelo, mi poder se para Sus ojos, ojos no se sientan, que al otro lugar Y en el abogó con un fuego, con risas de ar Y en el tiempo esa chica, voy a manifestar Esa es, mucha es el amor Y ya es, y ya es, y ya es tu muy bien Por lo que no necesito, es ser feliz 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 Por lo que no necesito, es ser feliz